Una vez más, ejidatarios de distintos estados del país bloquean la autopista Arco Norte este lunes. Los manifestantes vuelven a reclamar el pago de sus tierras al gobierno federal, las cuales fueron utilizadas para la construcción de la carretera. El corte a la circulación, en ambos sentidos, se encuentra a la altura del kilómetro 146 en el tramo Pachuca-Tulancingo. Ante el bloqueo, las autoridades pidieron a los automovilistas evitar la zona, por lo que para desviarse de este punto, en dirección a Texmelucan, la última salida se encuentra en la caseta a Pachuca. Asimismo, hacia Tlacomulco, la última salida es la caseta a Tulancingo. Por su parte, la Guardia Nacional informó que las rutas alternas se encuentran en la carretera Pachuca-Calpulalpan, en dirección a Puebla, la carretera México-Pachuca y la carretera México-Tuspan, con dirección a la Ciudad de México, donde se debe tomar el circuito exterior mexiquense. Toma tus precauciones. Toma tus precauciones. ¡Gracias! Toma Toma tú. Toma tu piero limpa de cuma. Gracias.